Va a colocar la pelota el conjunto tricolor, conversaciones de ida y vuelta, pero fue el VAR el que corrigió y corrigió bien en esta oportunidad porque la pelota estaba afuera, tengo otro más para vos, Garipe. Salvir, en ruta 5, kilómetro 25, Salvir, todos los repuestos para autos y camiones. 43 minutos de juego del segundo tiempo del partido, están 0 a 0, y tiene Nacional, si la pelota va bien tirada, una oportunidad inmejorable para lograr el tanto de apertura 0 a 0. El partido en el segundo tiempo fue más parejo porque los dos tuvieron ocasiones ofensivas, tanto Nacional como el Montevideo Wanderer. Vamos a ver quién le va a pegar la pelota, ¿qué dice Faría? Un penal con barrera. Sí, señores, un penal con barrera. Va a colocar la pelota hasta Damiani, quiere tirarlo Fagundes. Se pone detrás de la pelota Fagundes y se pone cándido, y se están discutiendo a ver quién tira el remate libre, que es un penal con barrera. Colocada la pelota a centímetros de la demarcatoria de Lea Mayor dentro del semicírculo. Va a rematar la pelota, se demora muchísimo la barrera del conjunto de Wanderer, se demora la reanudación. Están todos helados acá. Exacto, están todos helados, ¿eh? Te dejó helado, te dejó Crufe. Hay tiro libre que va a tomar el conjunto de Nacional. Peligrosísimo, Fagundes detrás de la pelota, también está detrás de la pelota el jugador cándido. Vamos a ver quién tira el remate libre correspondiente al tricolor. No se aleja de la jugada Polenta. Va a venir el tiro libre, se va a adelantar para colocar la pelota Fagundes. Si va al arco es gol, ya les digo. Ubica la pelota el jugador Fagundes, de derecha, tiró, bajó, a la izquierda, ¡gol! ¡Gol Polenta! ¡Gol Polenta! Jugada estratégica. Polenta se puso detrás de la pelota. Después se corrió a la izquierda. La pelota la tocó Fagundes. La remató en diagonal Polenta y decreta el gol de Nacional. Y hay que ver una columna humana que allí se levanta para festejar un gol que por los generales la estrategia no sale. Esta vez salió la pelota tirada por Fagundes. A la izquierda para Polenta. Remate cruzado al posto izquierdo del arquero Silveira. Gana Nacional por 1 a 0. Polenta convirtió el gol cuando transcurren los 45 minutos. ¡Qué error de la defensa de Wanderers! Tres jugadores de Nacional estaban afuera de la barrera sin referencia de ninguno de los jugadores de Wanderers. Fagundes miró a los tres jugadores y no podía creer que hubiesen tres compañeros para definir. Le dio la pelota a Polenta entre dos compañeros y Polenta lo fusiló al arquero de Wanderers. Un error tremendo del equipo bohemio. Apareció Polenta en el sector izquierdo. Se fue y Wanderers se preocupó de la barrera. Quedaron solo y Polenta con la Polenta que remató marca el gol de la apertura.